¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Le dice al corazón que no tiene razón Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? A esta noche por bien metí Me trajo una auto y el Nesí Aunque me hagas fuerte no es tan fácil Aunque te quise me pasaste así ¿Y yo qué te creía?